¡Jaube! ¡Laube, ya fue! El rey se quedó Pero yo me lo voy a dejar Se fui yo Gracias por decirme Gracias por decirme lo mejor Me atropellé un tipo Me caí, hasta luego Y no se estabiliza ¿Me estabiliza en la madre y lloro? WTF este estadio se destabilizó? Inadaptado del orto! Pero por qué se cae solo? Enadaptado del orto! Yo soy yo no 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 soy yo! Si, CULTURISMO! La gano por ti tu tranqui ja ja. Perdón, me quedo de al lado y puesto este caño. I hate my life, mother fucker. ¿Hace cuánto no quedo de primero? Soy 10 años. 60. Vamos por el segundo. Tu llegas de primero, ¿verdad? Llego de primero. Tu llegas de primero, si o no? Como... El poder de Yolo. Troll. Troll. Si, si. No te lo van a ver. No te lo van a ver. Si, bro. Te moriste. Si clasificaste tu tranquilo. Si clasificaste tu tranquilo. Debe de estar cerquita, debe de estar en el ultimo. ¿No existe o que? No te vas a cuidar. No te encuentro, no existe o que? Si. Si. Pero vea, no es que es lo que pasa. Porque no se estabiliza. ¿Qué hace ahí? ¿Tu vida? Sí. Sí. Bueno... No, no, no... salte bro, salte. Sí, como siempre ¡Fumá! por mi casa en el coto dame un abrazo gracias tenemos balbón y escribe si clasifico me van a sacar de la partida rompiendo la cara que no tiene piba si voy por arriba soy un pulmón fui por arriba y no llegué perfecto alto no porque no fui por arriba que vas a ir tú por primero tú coreo humano cerebro de pollo no mentira tratemos de buscar la información si bro pero te podes caer de la etiqueta de ellos no, no ok ay que bot vení toma toma por culo toma por culo no te vas a clasificar te vas a clasificar te vas a clasificar no me lo he clasifico ok excelente ahí estás como los brachos yo te lo he clasifico yo te dije yo te dije yo te dije yo te voy a decir lo que yo estoy en la voz tuyo estoy en la voz tuyo yo me agarré puño contigo ahí al lado Juan es un muchacho que se llama Jiodardo es un sexy guitarra le quiero bueno cuando yo salí de Victus cuando yo salí de Victus en el año 2000 vamos a ver el juego del dinosaurio en el celular una buena escuela ok, aquí tengo técnica, aquí tengo técnica y nunca me agarran nunca me voy en sentido contrario y doy vuelta ¿te saco? no, niña, a ti le saco no, no, no ¿tonto eres? me saco pero te tiré te caíte a todos no, no me caíte, no me caíte ¿te caíste? no, no, que sé a ver, abrazo abrazo abrazo, por favor abrazón por riesgo oh, shit me agafó desde 500 metros sobre el mar y estaba en la línea y me agafaron igual pero cuando necesitas para que te agafe ratada no una vez ingafablex solo es uno por favor ganaron saco si broma los sindicatos o no? lo dudo porque eres el tipo amarillo ah bueno te puedo chupar el zapato izquierdo gracias perdida colax colajeno si en 20 personas si rock and roll rock and roll le gusto el payday soy el equipo rojo con un rock and roll no se que sea bueno cortino lo que te pude decir lo que tengo unidades en este o perdiste si lo mandé uno para adelante en la rata ya llegamos a la curva calvo ¿Te gusta el bambuni? ¿Cerdito o ganaste? Estoy en el trato, qué ganas ¡Vename a mentir, se ve fresco! Que ve fresco y feo ¡Nah! El peor equipo victoria es uno Que quiere que te diga Conocerlo Supercell Supercell Ahora son Lioclimon 3 a 0 Este tipo no va a pasar Como Ricardo Caramelo Es muy malo tipo Yo lo defiendo yo Otra otra mas Y uno no puede ser En Panamá Que ese paciente Son 7.37 Todo bien Pero también tenemos ese paciente De la clínica espatal Del gobierno No es la vida Eso no se puede con esto Cuanto más Conocerlo Sigue en peligro Siempre La seguridad social Le da Si va a pasar Si va a pasar Si va a pasar Si va a pasar Yo lo que digo Yo creo que Vamos a Probablemente Ok Yo recuerdo De hace muchos años Peque Honduras No era lo mismo El género de salud Me encanta cuando Verdad Verdad Si va a pasar Si va a pasar No 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 Lo siento Si te decepciones Cállate la boca Cállate la boca Te tiro este flow Te rompo la boca Te corto la boca Hijo de Pueblo cristiano Te rompo la boca Boca Eres del Boca Junior Boca Macho cabrón Una boca ¿Quieres una coca? No se puede destruir Si lo toqué por el medio Si lo toqué por el medio No Si lo toqué por el medio Lo voy a toqué por el medio Lo toqué por el medio Sí, sí, mira, mira Sí, mira, mira Ya no Y nunca Vamos a ver No me sale No me sale No sé por qué A ver un bot Me tira Llegué Llegué Clasifica y dead bros Vamos Tu que vas a clasificar, voto ¿Cómo nosotros podríamos Una buena casa? Oh, lol, ye, moni El paciente introspitalario Que estaba vacío Fri, tu eres, la verdad que tu eres el paciente cero De coronavirus No, no, es el cero No, no, es el cero ¡Ah! No me quiero morir ¿Soy el paciente cero? En un hospital donde le tienen que dar desayuno Soy el paciente cero Bueno, hay alguien en la escuela que le ha dado coronavirus Yo creo que no, eh La verdad no sé Y si Si hacía alguien de la edad no creo que se pueda desayuno No creo que qué La verdad no es Que si hacía alguien de la edad no creo que se pueda desayuno Que es el coronavirus Que es el coronavirus Ya me va Pero va a subirlo al Instagram Diga coronavirus time No Joder, perdón Nadie es eso, bro Coronavirus time Coge la cola Por equipos Te robo la cola Por equipos Tiene cabeza de cola Por equipos Te quiero mucho Por equipos ¿Le quieres ser mi amigo? Sí Muchas gracias ¿Y por qué? ¡Verde! ¿Qué es eso? Verde es como Bicho feo Bicho raro El de verde me la morde El pastelillo Travieso El pastel El pastel Tengo un soter verde bro Por favor Asqueroso Puerco Hijo de pudo Me robó la cola Me roba la cola Una de mi equipo Me encanta la toxicidad La ignalo todos los días Vamos Tengo cola Hay dos una focola Motherfucker Te la robé Te la robé Vic Ahí está Es que el problema es que Tú eres malo Tú eres malo Quiero jugar Quiero jugar Quiero jugar exagonia Quiero jugar exagonia Necesito exagonia Quiero ganar exagonia Solamente ganar exagonia Y soy muy feliz Te lo juro Un día estoy aburrido De ganar en los otros Bro pero agarro cola Me la quitan al segundo Y vamos perdiendo bro Vamos ganando bro Es que odio lo cosas en equipo Amigo te lo juro Agarra la garra Es que se le dio un circo Cuando está ganando No 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 Tienen 8 los rojos Los rojos van a predominar aquí Los amarillos siempre Bueno Amarillos Los amarillos digamos que de excepción Robé 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 Ganamos 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 Se van aquí Se van unos bastantes rojos Amarillos perdón Que es una desgracia amigo Deben quitar ese equipo Deben quitar ese equipo Te lo juro Con amarillo ganado Dije una vez En toda mi vida Y fue en pelota loca Voy a perder el final Siempre pierdo el final Siempre Siempre No se por qué ¿Quiere que te deposite mi puño? Me gusta ¿Qué ocurrió? Uf Me gustaría El atrakia Rexgamer 63 Sí Sí Mi sueño ¿Qué sale? No Fuera 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 Ya no lo toqueo más Ya no lo toqueo más Era broma A lo mejor lo hago legal Porque Si no lo toqueo más Si no lo hago legal Moro Si me caigo un balón y me caigo me suicido Yo no llego Yo no llego Me caí en la primera No Fuera Es que no Esto tiene que tener mucha suerte Porque tienes que seguir el patrón El patrón es muy lento No, no clasifico Ni de coña Vamos ¿Lo hiciste? Pero Guata fue contigo Sí, sí, sí Vamos No, me toca Bebesita Bebelin Hermano, pero ¿Qué está pasando? Por favor No me quiero que al final Por favor ¿Está bolita? No No ¿Cómo morí? ¿Cómo morí? ¿Qué es eso? ¿Y por qué eso? ¿Cómo morí? ¿Qué es eso? Mira, vamos De aquí Bájame Bájame ¿Cómo se lo puso la salsa? No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Por fin Dios Siempre me morí ahí Siempre, boludo Siempre Mira, hago un baile Aquí está agarrando Aquí está agarrando Aquí está agarrando No, me caigo yo No Y el doctor Decide Que se necesita Esta es la manitida Lo deje Para que me manitida Se cargara Oh, hijo de No, no 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 Mejor, mejor, mejor Mejor, mejor Se clasifica Porque después Me caigo ahí No, no El negro es una rata El negro es una rata El dinosaurio ¿Clarcincaste? Ah, no Perdón Que te caes Estás al lado mío Hasta luego Listo, barro Tengo la campanita prendida Nosotros Le damos A un paciente Está jugando Rainbow Eso que gana fuerza Poniendo a sentir A Jorge Calvo ¿Qué? Ah, están haciendo 1v1 Volumen 2 Están haciendo 1v1 Vamos a ver 1v1 Esta gente Chavales Por lo menos No es como gamer Esa es la unión Que juega esta gente Bro, bro, bro Y ese resultado Ven, ven, ven Por favor Ahora Sí Tranquil, tranquil Tranquil, tranquilo Eso es, eso es Eso es No, ¿qué fue eso? ¿Qué pasó hoy? Se me fue No sé qué pasó No sé suerte 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 Y él me dice Mira, este es el día Podía haber sido Sí, como el video de ese, ¿no? Sí, como el video de ese, ¿no? Freaking Béisbolista Así Hoy día Quítate Por No 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 Te mate, bro Hasta luego No Te mate No Me morí No No Odio Odometría Eh, se va oñada, te lo juro Ese negro No, no Puede ganar el negro No puede ganar este El negro si ganar Muere, muere, muere El negro, muere ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte tiene! se cayó se cayó cayó o sea se cayó de la plataforma amarilla cayó en un hoyo saltó tiró uno se fue a la izquierda y justo bien pero no no pero qué es esto le metieron en mi paso en la boca jorge le está ganando qué malo es jorge amigo el mal atrás me metí a su grupo cuando lo conquiste y el mandí que no quiero decir nada pero no quiero ser presumido pero que yo soy bastante bueno y acá le está ganando 20 a 10 por qué un campero de mierda y se la pasa campeando por qué ¿Por qué habla así Tobar ahora? ¿Emplotó? Es como así, no sé por qué habla así Los confundo ahora Pero la risa no cambia La risa no, eso no se puede cambiar nunca Tobar sabe, la risa de Tobar no pueden cambiar ¡Ey! me acabo de truquear de modo Ustedes primero Usted va a caer No, no, ni confirmo ni desmiento Ya no vas del primero No, 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 no es una gallina Si te caes ahí, hasta luego, eh ¿Cuánto debes darle? ¿Cuánto grano? Bueno, bueno, no hay nada, ¿verdad? Siempre invito a llegar por tu cuerpo Pero si no... Necesito hacer el freaking gesto, es lo único que me falta O sea, si ha hecho como... Si ha hecho el escaladora, si ha hecho el escaladora Llegas, lo haces Pero si yo lo echo en todos, en pindola En escaladora, en todos Iba a llegar de primero, pero no me jugué ¿Qué tonto eres? ¿Me cae una pregunta en la cabeza? ¿Nada habitual? Vamos a hacer un baile No, 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 no No, no, no No, no, no No, no A ver cómo persigue el bullying a Jorge Abreu Y nosotros... ... Se tragó la Climor con una pinga de 3 metros, bro ¿Por qué habla así, Iba? ... ... ... ... ... ¿Por qué habla así? ... 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 un cáncer de mierda de pena acuerda que dijo que hoy no que? jugó demasiado Fortnite gané en el pvp porque gané por por mí se chorreó y se salió 26 millones de dólares anuales sabía que yo le estaba ganando y se asustó yo no sé cómo voy de sexto si te cae no te la robó el tipo no, no, te la robó el tipo te la han rotiado bro yo me choqué tres veces yo me choqué tres veces en un puto shooter en un puto shooter en un puto shooter en un puto campero y sentir descripción gráfica de 23 a 10 tú estás haciendo un bullying y el mandique pro ¿por qué? porque este matan pinga y está muy agrandada y sé que es mejor que yo que yo comprometí de aquí a Jorges la verdad es que sí la verdad es que no te voy a negar que Jorges es bastante grande a grande pero luego de eso ¿qué hacemos? a estas instituciones le solicitan le solicitan al seguro social mi técnica es esperar a que tiren huevos y se los robó perfecto como ahora tengo el dedo dorado no, no, no viejo pero poco comprometemos a la indiscusión ¿qué? sí tengo el dedo pero bro tengo el dedo tengo el dedo tengo el dedo tengo el dedo corre, corre corre tengo el dedo tengo el dedo corre 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 me están puteando me están puteando hasta luego no, no, no entró, entró 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 vamos le bró a James lo robaron mil entró 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 los robes están sufriendo una roguería uy hay un huevo en el medio uno de oro que den otro de huevo aquí otro oro otro oro oro, oro sólido ayúdame ayúdame se lo quité se lo quité se lo quité bien, bien, bien agarra los tope ay, 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 ay otro metí, metí otro metí otro de oro metí, 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 metí bien, bien, bien metí otro de oro que no pase papá voy, ¿te saldrá algunos de los amarillos? te salude rojos yo quiero rojos dios los amarillos pero me quiero llevar sus toros me encanta cuando te agarran de 500 metros abajo el mar estoy llevando pero la gente me agarra de 500 metros bajo el agua amigo en el oro de oro creo siempre pierden no me lo esperaba y diversión en bloque gracias maría así se hace así como tú y te felicito porque sin desmeditar a ninguna persona de nuestro curso de entrenamiento ni asesores ni nadie te parto la cara vamos a ver que el bong el bong vení 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 y no olvidar la vida lo olvida lo olvida lo olvida lo olvida lo ya legal legal por un muy rápido que la desperdí por andar siendo la tontería está en la mano ha salido una vez por lo que aquí boludo creo que fue yo y volvemos al tema vale la primera vez que lo visitas, el doctor no te cree yo me apretas aquí y ya está no, tampoco, esto es muy fácil esto es muy fácil me caigo solo o sea, el personaje no, no yo pego, yo pego este es fácil, este es fácil, este solo tienes que saltar no, 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 me suicido me agarraste gusto en el ultimo segundo menos mal llegamos al final del mundo a no se que sea pelota loca, 3 contra 4 pelota loca, te imaginas, 3 contra 4 sería muy gracioso, hijos de no, mejor odio, lo odio, lo odio con Tommy muy bien que me ha tocado majareta con 10 personas ella es un infi infidelidad vamos, Mariano Rivera mira, tú puedes me pegaron una piña y salí volando todo ok yo no gano no, yo no gano o si gano o si gano o si no, 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 no me digas me caí y entre la paloma me caí gano la paloma te dije que no ganaba porque dijiste que ganaba y estás igual que Oriel, es tonto porque dijiste que gano porque dijiste que gano es tonto no sé cómo me pego es que siempre siempre es lo mismo siempre me pega ese no sé cómo es que odio Mar odio esta odio el fake in montaña esta la odio, la odio, la odio me quemas odio de todo amigo impresionante porque eres tonto no, 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 no no, no no te vamos a poner algo de la educación y empezar a vender la educación sí pero también ahí me va a estar con de webinar de uno del otro de 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 que él él logre ok entonces es como información nosotros lo quitaremos tiene todo un peso de pija te puedo pasar todo no chupete bueno que son libres ya no quiero no quiero no quiero no quiero ok chavales esto es poniendo a sentir a Jorge volumen 2 ok me mató como podemos ver como podemos ver joran una puta de dionda que está campeando Hay uno de Nestlé, que la expositora, no, es de Colombia, que la expositora es Angélica Pérez. Angélica Pérez es una de las de la de... Ay, esa pelada me hereda, boludo. Y creo que va a hablar algo de la sarcopenia en el adulto mayor. No importa. Mucho de los dos, ¿no? Yo me meto en todos los que fueran. Ajá. En todos los que yo. En todos los que yo. ¡Irme apareciendo pelotas, viejo! ¿Por qué siempre me tiene que caer una pelota en la cara? No lo tienes para que tú no sigas. Siempre. Es que en todo. En majareta me quedan 7, 4, 20, 75, 7. Vamos, Miguel primero. Miguel primero. Miguel primero. Yo, a verdad, no sé cómo lo haces. Es que esto no se empezó a dejar a ver. Suertudo. ¿Para qué? ¿Por qué estáis de ocupar? A las 5 o'clock para el mall, yo me lo he tomado en el prato, por el aguti, el aguti, el aguti, y este es el cristian diol. Aquí van a su amiga con un col. A la bebecita, bebelín. El bebé güey. Tu mamá ni buena ahí también se mete pique. En la bella cola en la nube piqui-pique. Que no la sabe. En la nube de piel. En la nube de ahí se mete pique. Tu mamá ni buena ahí también se mete pique. Que en la bella cola en la nube piqui-pique. Que en la cara, en la nube de pique. no otra vez estoy hasta acá viejo que asco este me da mucho asco este sí demasiado este lo odio te lo voy a agarrar a ti porque piqui piqui bueno bro nada se lo robó el verde este tonto toma se la raquí me agarran la cola de 500 metros bajo cera y sólo me pasa en el de los cuatro equipos claro no hay más cola aquí con la cola pero solamente encuentro rojo con azules con cola ahí se la agarré me agarró la cola de aquí hermano esto es surrealista porque me agarró desde la esquina toma te agarré pero sí me están radiando mucho te voy a pillar y te vas a morir toma hola el rojo tiene uno what a faca agarralo odio el de por equipos eres tonto eres tonto si piensas eso el piqui piqui en la cabeza es una salvaje y ganó la amarillinti what a faca el piqui piqui en la cabeza es una salvaje y ganó la amarillinti what a faca el amarillo está agarrando un carrerillo si no hay ganamos vio aquí no va a morir nadie yo iría a poner cada uno en una individual para que no sigan a nadie no pero no no un patrón no estoy diciendo estoy diciendo de cada una en su cápsula cereza banana cereza banana cereza banana cereza banana cereza me quedo aquí me quedo aquí me quedo aquí me quedo aquí por poco sandía banana naranja me quedo aquí me quedo naranja dame un abrazo dame un abrazo dame un abrazo que me de un abrazo Te vi, te vi ahí en el borde del asesinato Asusté un poco Vale, aquí hay sandía Acá es manzana No, mentira, mentira, mentira ¿Qué dice? No Yo estaba siguiendo a la gente Y me traicionaron ¿Cómo rayos tú llegaste? Tú tienes una suerte impresionante Tienes mucha suerte Mucha suerte Mucha suerte Justo la que no veo estaba mirando Banana, sandía y naranja Y me sale Manzana Tengo una suerte Coloquial Pasar por el orto Tengo otra Amarillo Friere 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 Buena ¿Cómo te chocaste ahí? Tonto Aria Limitrofe Friere, pero ¿por qué te vas a...? Friere le das asco, eh Pero Friere Por lo menos coge la de arriba Esa no ¡Ah! ¡Ah! ¡Los tres tuyos! ¡Friere! Había uno de otra atrás Ya Friere, por favor Friere Era dorado Tonto Era dorado Y ahí hay otro ahí No No No, no No, es que ese es dorado Tonto Pone con el jersey ¿Estás campeando para esperar el dorado o qué? Ni ha perdido Míralo Si agarra uno dorado tiene chance No, no, ni de coñar Ni de coñar Ni de coñar Ni de coñar 34, 40, 38 Yo iría de Hacer una escapada ¡Ey! Yo el 3 primero Yo el 3 primero ¿Quién me perdí el bolete? Salí 3 Mira, mira, mira No, no, no No, no No, no No, no No, no Salí No, no No, no Estamos perdidos El de oro Ya, ya Fuera Fuera Agarra el de oro Hasta luego 24, 50, 50 Siempre pierden amarillos Siempre ¿En el interior cómo ganó? Siempre pierden amarillos El de la cola ganaron los amarillos Ganaron los amarillos en el anterior Yo no sé qué estás diciendo vos La primera vez es el mío Te va a la 100 Te pareció Jordan White Yeah, madafaka Alturas en la cabeza En este Siempre llegas de primero No sé qué haces Pero bueno Necesito pirindola Para hacer el freaking reto del baile No, esto Esto soy malísimo De último, último, último A la esquina Último en la esquina izquierda Pero orden Por favor Chicos Orden Orden No sé si es tan bueno en este Te lo prometo Mira, mira, mira Es que no puedo No Me choco con todo Me caen tres pelotas Al segundo Mírame Es un segundo Porque es tan bueno en este En pidiéndole yo soy freaking boss Ay, me caí una pelota Pero de la sala Yo soy muy bueno Pero en este Soy muy bueno Todo son en este En este Este eres Todo el mundo es bueno Pero tú no sé Cómo vas a llegar de primero La verdad No, no sé qué vas a llegar Eres de primero Pero no voy a llegar ¿Cómo que no? Mira, es Lleva, no, la renta está Me caí No, ni de coña Lleva de segundo Lleva de segundo Mira, es Muy fácil No sé cómo llegas de segundo Ni de coña Twitch No clasifica Sí clasifica Ahí clasifica ¿El perro o el negro? Ya Helado 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 rapidito Tan sobroso Y tan bonito Cinco helados A la vez En un segundo Ya los ves Todos colores que resuenan Todo el tiempo La vea Rapidito No sé, me acuerdo Lo que decía Los helados Más bonitos Lleva escaladora No Sabes que puede ver Puede ver el final De dos rondas Si toca el de primera Lleva escaladora Y se mueren bastantes Puede tober No 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 Lo que básicamente No es compatible Y me caí en la primera Motherfucker ¿Qué va por la izquierda bro? es muy tonto y se levanta es que tienes una suerte pero el lópez si hay un freaking caníbal y no aguanta está haciendo está hablando está hablando está hablando está hablando está hablando este que está a la lado mío está hablando ese ya sé quién es el chocolate ese yo lo estoy viendo y toma una misma partida porque no te veo carmex pero por qué se pone por qué se pone triangular son retrasados de la hora ahora 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 he hecho que me caí por aquí no No. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Dios, casi nos quemó todos. Yo creo que se fue yo. Dios, nos asusté. No clasificamos y nos caemos ahí. Es la muerte más triste de todos, Fargay. Y no lo logramos, menos mal. Pobre lobo. Clasificados. 33, motherfucker. No, no, por favor. No, no, no. ¿Por qué no podías cambiar? Los huevos siempre pierdo. Si toca amarillo, perdimos. Aviso desde allá. Faktan opinion. Bueno. Está mal. Vamos a ir a robar el amarillo. Quítense. Un rojo es bueno. Podría ser si un rojo. Un rojo. No, no, azul es pero bien. No, sí, bro. Tenemos uno de dorado. Un rojo. Te agarran desde 500 metros bajo el agua. Es lo mismo, la raza está bulliado. No, no me gusta el de la cúbola. No, no entiendo. La verdad es que es que esto me da mucho charrarme. No me da tanto voz, pero ya me da raro. Es que no me gusta. Yo, sobre todo, cuando te agarran un huevo y te hay que saltar, amigo. Es imposible. Y cuando te agarran de 500 metros es lo que más me molesta. Cuando estás con el huevo dorado y no hay nadie y de nada te viene un tispo, te agarra 500 metros y se va. Vamos, hombre. Deja de agarrarme el amarillo. Deja de besarme. Te voy a robar el amarillo. Pero ¿cómo me agarran de esa distancia? Me roba el de oro. 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 Me tengo el de oro. Tengo el de oro, por favor. Tengo el de oro. Sí, tengo el de oro. Me roba el de oro de los azules. No me debes saltar. Alejate, no agarra el oro. Tú agarra el oro y te mato. No, bro. Lo siento. No estudia, bro. No estudia. No estudia. No estudia. Mi huevo de oro, hijo de... Ven aquí, ven aquí. Toma, rata. Mi huevo de oro. Mi huevo de oro. Mi huevo de oro. Mío. Solo mío. Hijo de pu. Uh, alto panrón. No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. No puede ser, no puede ser. No puede ser, no puede ser. No. No. Me ha dado un patatú. Lleva el de oro. Lleva el de oro. Lleva el de oro. ¿Por qué lo agarra el tonto de nuestro equipo? ¿Por qué? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vamos. Dios mío, qué tensión. Qué tensión. Y para clasificar un amarillo de nuevo, pero... Está pasando el lugar para chérear, ¿no? No, no sé qué está pasando. Va, lleva de rojos. No, no, azul. What the fuck? El mundo que sí se llama WFF. Ay, sí. ¡Alto tonto! La WFF. La WFF. Bueno, aquí se... Easy peasy, easy peasy, crack. Aquí nunca me caigo, nunca, ya nunca, nunca me caigo. Desde el festival de saltos no me caigo. Ahí sí, porque son dos, pero aquí hay uno. Uno es de bots. De bots, básicamente. Y literalmente, de bots. Aquí lo único que hay que hacer es esperar, saltar y seguirlo. No, 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 realmente. Se ve bastante fresco. La gente... La gente hay problema aquí porque te choca. Sí, sí. Si no, la gente se ve facilísimo. Ey, ey, se está emocionando, espérate. Solo clasifica en nueve. Ah, no. Hasta el buen espacio. No, perdón, perdón, perdón. Vale, vale, muerto cinco, muerto cinco. Cuatro más. Pitrufo. No me agarres, dinosaurio. Rex, no me agarres. Uy, el periódico, no es el periódico. Sí, 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 sí. Vamos más. Ayuda, ayuda al medio ambiente, al medio ambiente. Se cayeron dos. Vamos, vamos. Esto es per fácil. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Uh. Exaonía. No, no, no. No se contaron, no nos guiamos. Y yo, cuatro. Sí, sí, sí. Cuatro, cuatro, cuatro. Pero que toque seis, que toque... Te dije. No, no, no. Te dije, te dije. Te dije. Eh, si quedamos los dos, ¿quién se agarra? ¿Sin qué se regala la kill? Eh, no sé. Hay que haberlo. Ay, vamos a verlo, vamos a verlo. Hay que tomarla rápido, porque este no, no. Sí, sí. No creo que estemos los dos ahí. Eso le pasó a Willy Ray y a este man. Y si hicieron. Eh, se cayó, se caieron los dos a la vez y nadie ganó. Sí, sí, sí. Sí. Tienes mucha mala suerte. Estoy bien enamorado. Ya. Me he caído en suiso, pues. Tiene el azul de arriba todo. No. Me erro. Aquí estoy en el azul, amigo. Ya estoy horrible. Nada, morí. Tiene enamorado. Ya. Tú también. Es que dijiste azul y... Me tiraron en el último. Me tiraron en el último. y y por mi primero por mí no hasta luego Me la voy a jugar No, no Unos Ven a cabrón Vamos por fin Toma Toma Vamos el cavernícola Por fin gana el exabonía Boludo Me duele el brazo Vamos Soy el mejor del mundo Cinco rondas Una corona Tengo catorce coronas Tengo once victorias Soy el friki mejor del mundo Así como te lo digo Así como te lo digo Y esto se crean a las finales Siempre a las finales Y todo el miedo Todo el miedo Todo el miedo